Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para cada uno de ustedes, mi gente miren aquí estamos a esta hora de la mañana con esta bonita y gigantesca regalame uno vamos a echarles un fresquito de todo, miren aquí está, esta bonita yunta que estamos en este momento con permiso mi gente, vamos a saborear un fresquito son tuyos chale no son suyos son suyos cuánto está pidiendo por ellos 33 pesos 33 pesos 3300 dólares este es el precio miren mi gente es el precio de esta gigantesca yunta que estamos en este momento aquí dándole seguimiento estamos saboreando los un fresquito qué trajiste? qué trajiste? qué trajiste? es el de esas vagas? que están en el otro lado? yo en este ¿vendiste el toro? me quedé esperando el video el otro no, que lo bonito estaba chulo 3300 quieren por esta yunta ya saben están grandes miren ahí están también esas novillas ahí están esas novillas verdad, para esa gente que anda buscando novillas ahí están disponibles esas novillas que estamos dándole dándole seguimiento verdad, como ustedes saben aquí, que onda pues que rollo no viste a Santa Rosa allá aquí me dijo allá, ya dijiste ahí están ahí están estas bonitas novillas estamos ahí dándole seguimiento nosotros queriendo por ustedes conozcan, no sabemos quién sea el propietario de ellas para preguntar por los precios bueno, han tocado chulo ahí está ese vehículo también que tiene que tiene ese vehículo que tiene cargadas verdad más novillos carneras de todo así es de que ahí está vamos a enfocar aquí también todo este ganado 25 toneladas conozcan 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 de alta calidad siempre conozcan conozcan ahí está como estamos ahí está el movimiento ya de lo que se está de lo que ha venido ahora hoy día aquí a lo que son las instalaciones del bien de aquí en el tránsito de San Miguel miren ahí está todo este bonito ganado ganado de repasto ganado que tienen aquí buenas condiciones ahí están esas vacas miren chulas chulas ahí están chulas mil dólares mil dólares bueno mi gente mil dólares es el precio que están pidiendo por ahí estamos en este momento comprando andamos comprando andamos pues no me gusta ni una vez ahí están miren cualquier pregunta usted después número de teléfono el 63082557 ahí están miren todas estas que estamos ahí mostrando queriendo que ustedes conozcan todo lo que llega aquí a lo que son las instalaciones del flanque ¿cómo está primazo? esto es todo ahí están ahí están esos ahí está ese toro también que estamos ahí verdad que ese toro que está enfrente aquí están las vacas vacas de repasto vacas para cuchillo ahí está esa yunta que estamos ahí mostrándoles verdad novillas en buenas condiciones chula chula las novillas ahí está ahí está esta yunta que estamos ahí mostrándoles a ustedes como siempre aquí buscando siempre lo mejor para uno de ustedes ahí están las condiciones que tiene esa yunta vamos a ver si encontramos el precio de ella verdad ahí están este está bien elegante este que estamos aquí enfocando verdad hay disculpen que no los podemos concentrar debido a que estamos estamos pasa mucha gente y aquí anda y vemos que no todos tienen que dice Milton cuánto querés por ahí chula 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 entonces vamos a estar con ustedes brindándoles vamos a ver si tenemos el precio de ellos para poderles brindar los precios también verdad esto es lo que ha llegado, miren ahí está este torito también con las condiciones así es de que ¿cuánto estás pidiendo campeón? 12 pesos bueno mi gente miren 12 pesos es el precio de este bonito toro que estamos ahí mostrándolo como pueden ver y la yunta ¿cuál era el precio? bueno mi gente 39 es el precio de esta yunta que estamos aquí mostrándoles a ustedes miren chula, chula, chula para que así ustedes tengan conocimiento el precio ¿verdad? el precio de lo que llega aquí a las yuntas aquí en el tránsito San Miguel, miren elegante, nuevos buenas condiciones bien cuidado bien sano miren no se le ven nada rasguños o garrapatas patacones toda la maleza que en ellos no se ve nada así es de que ahí están en estas condiciones cuándo vas a estar allá por la mañana jueves jueves ok el jueves voy a tratar ¿qué horas? ya las 6 de la mañana 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 allá está el chamaco lo mira a buscar ah pues yo te caigo el jueves esa es ahora ahí ya dijiste llevas al gordo ahí para que haga algo ya no estás en la escuela gordo o qué? estoy bien oh que es cierto que ya estamos en vacaciones me había olvidado que estábamos en las vacaciones agostinas así es de que ahí están y esta novia es tuya gordo no ¿cuántas las tardan? ponerle precio ponerle precio gordo tal vez las tardan no más barato de lo que el patrón me está pidiendo 8 pesos ahí está ahí está cualquier pregunta mi gente ahí estamos para poderle brindar a ustedes siempre lo mejor bendiciones 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 para todos y que Dios me los bendiga